Miedo, fuera miedo este hombre, fuera miedo, te vas a temblor, te vas a pánico, fuera miedo ahí, fuera, fuera miedo este hombre, en nombre de Jesús, fuera miedo, fuera, se acabó, fuera, fuera miedo para siempre, hombre libre, para siempre miedo, fuera, en nombre de Jesús se acabó, fuera, fuera miedo. Fuera miedo, fuera miedo, no te puedes quedar en él miedo, tú sabes que tú sabes la palabra de Dios, este hombre ya le pasa a Jesucristo miedo, tienes que irte a este hombre miedo, 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 tienes que irte a este hombre miedo, yo te expulso en el nombre de Jesús este hombre miedo, temblor, te vas a pánico este hombre, fuera, fuera, te expulso en el nombre de Jesús este hombre, te envió para adentro del abismo, con todo tu reino, temor, miedo, para siempre, con pánico, fuera pánico, fuera miedo, fuera temblor este hombre, fuera, para adentro del abismo, no tienes ningún derecho legal, no tienes ningún derecho legal, no tienes ningún derecho legal este hombre miedo, fuera miedo, fuera, se acabó, fuera, fuera miedo, fuera en el nombre de Jesús, miedo, fuera, 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 con pánico, tenencia pánico, fuera de este hombre, fuera, no tienes ningún derecho legal, no tienes ningún permiso legal, no tienes ninguna autoridad ahora, no lo tienes, no me fue perdón, desperdonado, tiene miedo, fuera, tiene miedo, fuera de este hombre, ok, bueno, miedo, te dato el nombre de Jesús, miedo, voy a llamar al espíritu malo de Brandon, Brandon,